¿Estás bien? Sí, cariño. ¿Por qué? Tus zapatos tienen sangre. ¿Sabes, mi amor? Verás, mamá ayudó en la oficina a una mujer que le sangraba la nariz. Por eso he cuidado de ella y ahora está mucho mejor. ¿Vale? ¿A que no sabes lo que me apetece hacer contigo? ¿Qué? Una fiesta de té. Solas tú y yo. ¡Sí! Voy a recogerlo todo. ¿Orgullosa de ti? Nadie dijo nunca que abortar fuera bonito. ¡Suscríbete al canal!